Música María me gustó que el amor era un mandamiento de dos y esperando el primer beso se hace vieja en el seco y limpia su cara maquilla sus heridas y se le va la visada Recuerdo la primera vez que te juró que fue sin querer y los hijos que vinieron prisionero de su miedo María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa María me fue a bañar María sin decir nada María ya no tiene miedo María empieza a cerrar María yo te necesito María es capo de su grito se rebe las cadenas María 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 en la dueña de su señor ella siempre lo perdona a sus pies sobre la luna y dentro de la ciudad su mundo la cocina y se tiene encima un día dejó el corazón abandonado en su colchón solo pienso ver su cuerpo, hay del pinto mandamiento María no tiene colores a sangre María es tapada y no goza de nadie María se fue una mañana María sin necesidad María ya no tiene miedo María es fiesta de marido María no te haces y no María es tapada y sus gritos se revela en la calle María María se fue una mañana María sin decir nada María no tiene miedo María es fiesta de marido María yo te necesito María en la pobrecida que se revela en la calle María 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 repite el amor era un mandamiento devor ¡Bravo!